¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Ani Barajas y bienvenidos un día más a este su canal. Como ven en el título les voy a enseñar a poner como presets a un video. Sé que suena extraño y que es muy difícil como que de hacerlo en el celular, pero una chava me mandó un mensaje en mi Instagram y me dijo mira, esta aplicación le puedes poner presets a los videos. Y pues la descargué y la verdad es que sí, o sea, tiene los mismos... No es que vayas a poder descargar tu preset y mandarlo a esta página, no. Sino que puedes hacer el preset con las herramientas desde la aplicación. O sea, tiene exposición, contraste, saturación, tiene los tonos de cada color como en Lightroom para hacer así fácilmente el preset en un video. O sea, es una aplicación súper chida que la neta está increíble. Yo la tengo en mi iPhone, no sé si sirve para Android, igual si quieren ver se aparece, pero en el iPhone sí está. Yo tengo un iPhone viejito que es el 7 Plus, así que supongo que los iPhones más adecuados o más actualizados, obviamente, que tiene que estar. Y pues nada, es una app súper bonita y muchas gracias a esta personita que me la recomendó y la neta es que sí está muy cool. Y pues eso, así que sé que la van a amar y quería traerles este video para que tengan como que videos chidos porque es muy difícil encontrar una aplicación que te dé video o que te dé filtros cool. O sea, la neta a mí se me complicaba un montón. Poder yo grabar y ponerle un filtro en una aplicación no se me hacía nada fácil. De verdad, no me gusta. O sea, yo tenía varias aplicaciones y era de que los filtros de ahí no me gustaban. Y con esta aplicación tú puedes editar tu video a tu modo y obviamente tiene filtros también ya adaptados a la aplicación que están súper bonitos. O sea, que nada, tienen que descargarla. Y así que les voy a dejar el nombre, obviamente, y les voy a explicar cómo es la aplicación ya cuando entras y así. Así que vamos a ver. Pues como podemos ver, es esta aplicación que es un cuervito blanco y un círculo rojo. Se llama 24 FPS. Y está muy cool. Cuando la abrimos nos sale así como para nosotros poder grabar en el botoncito rojo o sino simplemente pues agarrar un video de tu galería. Si le das en la parte inferior derecha te salen los filtros que tiene la aplicación que la verdad son muchos y son bonitos. Así a mí sí me gustan. Y si tú quieres bajarle de subir el filtro, ahí está la barrita para que se lo pongas intenso o no intenso. También te da la opción de elegir el tamaño de tu video como si es para YouTube, para una historia. Aquí en la parte inferior izquierda solo le presionas y listo. Después si está un circulito en movimiento te deja como elegir tus filtros favoritos. Si tú le pones empezar, te da como que una opción de tus filtros favoritos que te vayan apareciendo. Como por ejemplo te pone cuatro filtros y tú de esos cuatro filtros eliges como que el que más te gustó como se ve. Y así es como un experimento para que la aplicación pues vaya viendo si te gusta o no o qué filtros te gustan para ellos ponértelos al principio para que no te hagas tantas bolas. Entonces está muy chida y es una aplicación que la neta a mí me gusta mucho. La he probado poco pero lo que la he probado la verdad me gusta porque pude poner el preset que yo pongo en mis fotos en un video. O sea jamás en la vida pensé que yo iba a poder poner un preset en un video. Yo veía eso como algo imposible y la neta es que esta aplicación te permite hacerlo por las herramientas que tiene. Son fantásticas. Me gusta demasiado. Entonces yo creo que sí la voy a usar mucho. Y para que contrasten. Si yo quiero subir un video a mi perfil para que no se pierda mi feed como gris. Entonces voy a usar esta app. Así que ya saben. Si quieren saber cómo edito mis fotos que tengo en mi Instagram. Tengo un video aquí en mi canal para que lo vayan a ver. Que es un estilo muy como gris. Algo así como las fotos de Domelipa y Rod. Me gusta mucho ese estilo de foto. La neta es que se ve muy padre. Entonces pues seguimos aquí con la app. Ya yo le doy cancelar porque ya ocupo explicarles lo demás. Entonces yo aquí quito esto que estaba haciendo. Y me va a mandar a la página que estaba al principio. Aquí en la parte superior izquierda dice importar. Y tú puedes seleccionar un video. Yo grabé un clip. Hace rato fui a trabajar a una sesión de fotos de boda. Y grabé estos clips para que más o menos tener cómo explicarles. Entonces como pueden ver ahí estamos en el salón. Y como ven ahí está el video sin ningún filtro. Sin nada para que vean que sí está así como que sin filtros ni nada literal. Entonces obviamente aquí están tres colorcitos. Donde tú puedes seleccionar pues un filtro ya predeterminado. De los que yo les había dicho que tenía esta aplicación. Pero la verdad es que sí. Todos están muy bonitos. Y hay unos retro muy vintage. Y otros normalitos. Otros más como color así bonito. Pero yo siento que esta aplicación para tú exprimirla al 100% y que se te dé algo muy bonito. Tienes que hacerlo como en Lightroom paso por paso. Y tú misma crear tu preset en esta app. Entonces lo que vamos a hacer es de verdad empezar como que desde cero. Yo aquí le puse un filtro como pueden ver se ve muy bonito. Es de mis favoritos. Así que lo que voy a hacer es agarrar otra vez el video. Y me voy a ir para empezar desde cero. Le doy hacia la derecha y me sale como esta de camarita. Y ahí le presiono. Y después me van a dar las siguientes opciones. Que es la de cortar filtro. Que es la cortar filtro, perdón. Cortar video. Que es la primera que nos sale. Después nos sale esta otra que son las tres rayitas como de herramientas. Ahí le vamos a dar click. Que es lo que vamos a necesitar nosotros. Cuando le damos click nos sale esto. Que es luces, sombras y todo esto. Igual que en Lightroom. Entonces tú solo con el dedo lo presionas hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo deslizas. Y así vas a poder editar tu video como puedes ver. Entonces yo más o menos sé como hice mi preset para mis fotos. Así que más o menos me seguí las herramientas. Y no puedes irte fijando en tu foto de Lightroom. Y regresar a la aplicación. Para que te quede como que si tú quieres un solo estilo en tus videos. Pues algo así. Después le das hacia la derecha y te sale color. Ahí está temperatura, tono, intensidad. Todo literalmente igual que Lightroom. Entonces yo por eso de verdad me enamoré de esta aplicación. Entonces si tú quieres más intensidad o menos intensidad. Más color. Quitarle color. Y después te sale esta opción que es como de curvas. Igual que allá. Pero aquí ya es como tú lo gustes manejar. Yo aquí no le manejé nada. No le moví. Porque creí que hasta ahorita se estaba viendo bien. Como pueden ver ya solo fueron como unos cambiecitos en las luces. Y si se está viendo mejor. Entonces me regresé ahí mismo. Entonces le di hacia la derecha. Y le moví un poco a las curvas para ver si me gustaba. Pero creo que no. Entonces aquí en la parte de abajo donde dice restablecer. Están unas flechitas que te permiten ir hacia atrás o hacia adelante en tu edición. Y como pueden ver aquí en HSL está la maravilla. La magia. Los colores que están en Lightroom para editar tu foto. Y aquí tu video. Entonces yo como saben yo siempre bajo los amarillos. Y los verdes. Entonces como pueden ver ahí en la pantalla. Ya mi video se está viendo súper diferente a como estaba. Como pueden ver se veía súper verde. Y así ahora se ve súper gris. Como a mí me gusta. Entonces el cielo también igual lo bajé. No me gusta que sea muy azul. Soy muy. Ahorita con mi fit soy súper gris. Entonces todos los azules, los amarillos y los verdes los bajo. Para que se vea pues mejor. Así que fui en esta barrita para que se asomara hacia el cielo. Para ver cómo se veía. Y como pueden ver ahí bajé el cielo y todo esto. Y se ve como todo grisecito. Así súper bonito. Y la neta es que me encantó. O sea literal. Estoy súper emocionada. Porque literal queda como un preset de Lightroom. Pero en un video. O sea jamás. No estoy. Que no. No. No puedo con la emoción. Entonces. ¿Verdad? Entonces pues nada. Así de fácil puedes hacer tu preset en esta aplicación. Es una aplicación súper sencilla. La verdad. Que. No sé. Si no fuera por esta personita que me mandó un mensaje. No sé si lo hubiera descubierto. Está muy bonita esta aplicación. Y como pueden ver se ve súper cool. Este preset. Está muy padre. Y igual puedes aquí bajar volumen. Puedes recortar. Puedes hacer varias cositas así. Y que tú. Todos los videos necesitan algunos arreglitos. Puedes ponerle música. Si tú tienes música en tu celular. Puedes ponerle música. Y está muy muy padre. Entonces. Para mí es de mis aplicaciones favoritas. La verdad es que sí que vale la pena descargarla. Además si tú eres una personita. Que te encanta grabar videos. Y que estás obsesionada. Con que tu feed no pierda el tono. Y tus historias y todo. Esta es una app súper buena. Para subir un video. Con tu feed. Con tu preset. Entonces así ya no se pierde. Como que el contraste. De todo tu esfuerzo. Que has hecho. Para tener un contraste bonito en tu perfil. Y ahorita a continuación. Les voy a hacer como que. Otro videoclip. Pero todo lo contrario que hice en el otro. En este lo voy a dar como. Como todo el tono. Como todo lo contrario. Subí las luces. Sombras. Y todo. Subí y bajé. Depende. Para que se vea con mucha luz. Con mucho color. Lo que al otro le quité. A este le voy a poner. Para que vean con la diferencia. Que se puede hacer de todos los presets. No importa. Si tú tienes un preset. En tu Lightroom. Puedes meterte. Buscar las herramientas. Y pasarte aquí. Y ponerlas todas igual. Y verás que te va a quedar igual que tu preset. Color pastel. Color rosado. Color morado. Color frío. Color cálido. Igualito. Entonces. Fue lo que hice aquí. Para que vean que se puede hacer de todas las formas. Subí todos los tonos. Para que se vieran súper más bonitos. Y como. Yo casi no hago esto. Lo regular. Sé que a mucha gente. Sí le gusta ver los colores más vivos. Así que hice todo esto. Para que vean que se vea súper padre. Entonces. Aquí el cielo. Lo puse más intenso. Y lo puse un poquito más magenta. Y pues manejas todos los colores. Igual de fácil. Le puse un poco de viñeta. Literal. Yo a todo le pongo viñeta. A mis fotos. A todo. Así que. Vamos a ver el resultado. Vean como se ve. Como más azul. Todo más verde. Entonces. Pueden hacer varias cosas bonitas aquí. Y también te muestra. Cómo poner. Texto. Puedes poner texto. Y lo que tú quieras. Puedes agarrar. Allá abajo. Salen varias. Formas de letra. Como la que tú quieras poner. Arriba te sale. Si lo quieres poner céntrico. A un lado. O al otro. Y ahí te muestran la barra. Si tú. Qué tiempo quieres tú. Que tenga ese texto. Entonces. Es una aplicación súper completa. La verdad. Es que está muy padre. Si tú le das. Play. Vas a ver. Que te va a dar. Pues te va a regresar el video. Te va a mostrar el texto. Que tú pusiste. Se va a quitar. En el tiempo. Que tú pusiste. Y listo. Puedes poner emojis. Súper bonitos. E igual. Tiene la barra de tiempo. Para tú ponerla. En el tiempo que tú quieras. Y así no dure. Pues todo el video. Entonces. Eso es algo que se me hace súper útil. Por este video. Espero de todo corazón. Que te haya gustado. Si fue así. No olvides regalarme tu like. Y suscribirte. Y que enchules tus videos. Con estos filtros. Y que sepas usar estas aplicaciones. Y pues nada. Esta aplicación. La verdad es que yo no la había visto en ningún lado. Así que espero que. Les agrade. Y sea como que. Su favorita hasta el momento. Como la mía. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!